En Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto participó en la cumbre de líderes de América del Norte junto con el mandatario estadounidense Barack Obama y el primer ministro canadiense Justin Tridoux. Alcanzaron acuerdos de cooperación en temas como el medio ambiente y combate al narcotráfico. Al término de la cumbre, el presidente Enrique Peña Nieto viajó a Chile donde participará en la reunión anual de la Alianza del Pacífico. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que de no llegar a un acuerdo mediante el diálogo con la CENTE, se tendrá que actuar para retirar los bloqueos que mantiene la coordinadora en estados como Oaxaca y Chiapas. La Secretaría de Hacienda informó que a partir del 1 de julio subirá el precio de las gasolinas. La Magna costará 13 pesos con 40 centavos, 24 centavos más que en junio. La Premium tendrá un aumento de 34 centavos para venderse en 14 pesos con 37 centavos el litro. El diésel mantendrá su precio de 13.77 pesos por litro. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no habrá aumento a la tarifa del metro. Esto lo dijo al encabezar la entrega de cuatro trenes rehabilitados que darán servicio a las líneas A4 y A6 de este medio de transporte. En el mundo, en Bruselas, Bélgica, los dirigentes europeos anunciaron que no darán a Reino Unido un acceso preferencial dentro del mercado único y adelantaron que tampoco negociarán con Escocia su permanencia dentro del bloque europeo. En los deportes ya se presentó Chivas TV, la plataforma a través de la cual se podrán ver los partidos del rebaño sagrado. Los costos van desde los 50 pesos al mes por acceder al contenido, pero sin poder ver los partidos en vivo, hasta los 2.750 para no perderse ni un solo partido del Guadalajara como local durante un año. Los costos por partido van de los 200 a los 500 pesos. Le agradezco mucho su atención y le invito a permanecer informado con nuestros noticieros de México al día aquí en Televisión Educativa.